Buenos días, a mi compañera Ariadna Levesma y mi persona Anastasia Girán, nos tocó hablar sobre un texto titulado La muerte sin llanto, cuya idea principal se centra en la cultura, la escasez y el pensamiento materno. Nos muestra una nueva perspectiva de lo que es ser madre, la posición de una madre en la sociedad y la representación del amor materno. Enfocándonos en Brasil en una zona llamada Alto do Cruzeiro, siempre se nos habla de la maternidad como lo más hermoso en la etapa de la vida de una mujer. Como mujeres se nos inculca que la vida y la seguridad de tu hijo es lo primordial. En este texto nos muestra una imagen más cruda de la maternidad en áreas de extrema pobreza, donde la vida ya no se trata como tal de vivirla, sino de sobrevivir. Al inicio de la lectura nos pide que tengamos empatía y nos pongamos en la posición de estas personas. La vida es algo tan valioso y pasajero. Un niño es el ser más puro e inocente y la muerte de estos causaría en cualquiera un gran dolor, sobre todo en una madre. La muerte de un hijo siempre será una oscura mancha en su corazón. Pero en un ambiente tan hostil como lo expresa en el texto, la muerte muchas veces fue la mejor solución, presentando una alta tasa de mortalidad infantil. Los habitantes de alto veían la muerte de un niño pequeño como algo normal. Un niño que nace enfermo, débil, sin talento para la vida, como ellos lo expresaban, es mejor que muera. No era porque vieran a los niños como una plaga o un estorbo. Ellos les pensaban que eran ángeles, pero estaban condenados a la muerte. Era mejor dejarlos en la mano de Jesucristo y María, o mejor dicho, dejarlos que volvieran al lugar de donde venían. Comparaciones con las representaciones sociales. En la lectura pudimos apreciar ciertas actitudes que se dan dentro de la cultura de la pobreza de Brasil. La más resaltante es tal vez el hecho de que las madres suelen dejar morir a los bebés que nacen débiles o, según ellas, sin talento para la vida y críen a los bebés más fuertes o vigorosos. Aunque esto pueda sonar impactante dentro de nuestra cultura, estas mujeres son capaces de pasar a través de esto sin siquiera sentir tristeza o guardar luto, ya que los altos índices de mortalidad dentro de estas zonas causan cierto retraso de afecto manifestado hacia los niños. Se los piensa como visitantes transitorios y el amor materno aparece a medida que el riesgo de pérdida desaparece. Las madres tienen pautas de cuidado infantil diferentes para los niños considerados vigorosos y para los considerados condenados. Debido a estos prejuicios, suelen criar a los supervivientes y permitir que los infantes condenados mueran por negligencia, siendo que lo ven como una negligencia benévola, ya que consideran que el niño estaría mejor muerto. Aunque esta indiferencia pueda parecer cruel, no es más que otra consecuencia de la pobreza, pues actúa como una coraza emocional contra el riesgo de perder a un ser amado. A veces incluso los niños se convencen a ellos mismos de que no son aptos para vivir y pierden el gusto por la vida. Sin embargo, estos niños condenados pueden llegar a sobrevivir y a recibir el afecto de su madre. Y al crecer, no suelen guardar ningún tipo de rencor hacia su progenitora. El amor materno es sin duda una actitud ambivalente. A las madres se las suele tener como figuras todopoderosas o tododestructivas. A menudo se las suele representar como seres desvalidos, dependientes, indefensos y angelicales. Las madres de estas zonas pobres se ven a ellas mismas como víctimas del destino y carentes de poder, lo que las lleva tal vez inconscientemente al descuido de los niños y a ignorar que son responsables en la muerte del mismo. Hay que destacar que no todas las mujeres se rinden ante la muerte inminente del infante. Sin embargo, la mayoría solo se enfrentará a este riesgo si piensa que morirá sin haber criado a un solo hijo vivo. Representación social de la madre y el amor materno Una mujer siempre será vista como madre. Se supone que es nuestra obligación como mujer es la de procrear. En nuestros tiempos, una mujer debe velar siempre por sus hijos, su bienestar, su salud, su comodidad y alegría. Si éste llegase a morir, la madre sería juzgada y señalada porque fue su culpa, por negligente, por descuido, por cualquier situación y debe mostrar el dolor por la muerte de su hijo. Si no lo hace, la sociedad asumirá que está en estado de shock o reprimiendo sus emociones, pero igual esta situación tiene que causar dolor y sufrimiento a la mujer. Pero para las mujeres de alto, esto no era la situación. Para ellas, la muerte de un niño pequeño no causaba este escenario esperado, ya que, como ellas decían, era mejor muchas veces muerto que vivo. Eso da que pensar y surge la pregunta ¿Dónde está su amor e instinto maternal? En este texto nos expresa que el amor es siempre ambivalente y peligroso. Por eso, esto no podría cambiar en un escenario de madre e hijo. A lo largo de la historia, que como siempre se va distorsionando, se ve a la mujer, a la madre, como seres desvalidos, dependientes e indefensos. La mujer, durante la historia de la humanidad, siempre ha sido dependiente de un hombre para tener algo de valor. En la primera parte del texto nos relata sobre Lordes y Sen, su hijo, donde ella relata su historia mencionando que su primer marido, cuyo matrimonio fue arreglado, debido a que la ley expresaba que si un hombre tomaba la virginidad de una mujer, éste debía desposarla. Mostrando que si un hombre tomaba una mujer o quitaba la pureza de una mujer, ya tenía que pertenecerle a él. Si nos retomamos al siglo XIV hasta el siglo XIX, la importancia del niño pequeño era casi nula, donde sus madres contrataban nodrizas que los alimentaban y cuidaban. Pero esta no era la situación en alto. Mayormente las mujeres al quedar embarazadas de su primer hijo, sus maridos las dejaban o eran abusadas físicamente. Pero aún así, cada una quedaba en cinta seguidamente. Y por su situación, muchos de los niños morían al poco de nacer o ni siquiera llegaban a este punto. La madre no hegemónica dentro del texto Una familia hegemónica es aquel clásico estereotipo de familia según el cual los hombres son los que van al frente y las mujeres se quedan en el hogar cuidando de los hijos. Aunque dentro de la cultura vista en el texto podemos ver algunos padres, podemos ver como algunos padres son las cabezas del hogar, en gran parte de los casos son las madres quienes cumplen este papel. Las mujeres son quienes cuidan de los hijos. Sin embargo, esto no las detiene de trabajar, ya que ellas son quienes sacan adelante a la familia, a veces incluso con ayuda de sus propios hijos, cuando son ya mayores. En casos de una madre con muchos hijos, esta acude a sus hermanas o vecinas para que le ayuden a cuidar de ellos, pero raras veces acude a su esposo. También se observó que años atrás era muy común que si un hombre le quitaba la virginidad a una mujer, estos eran obligados por la ley a casarse, dando lugar a matrimonios tempestuosos y que por lo general terminan con la mujer siendo una madre soltera. Sin embargo, no hay gran preocupación por la monogamia. Incluso se podría decir que la promiscuidad se mira de forma indiferente. Es así como dentro de estas zonas pobres se observan mayormente familias matricentradas, en donde la figura del padre suele estar ausente y la familia está constituida por una madre y sus variados hijos, los cuales pueden ser de diferentes hombres. Las mujeres de alto, a pesar de las situaciones en las que se encontraban y la manera de concebir a sus hijos, no presentaban rencor u odio por estos. Ellas manifestaban más pena que enfado por los niños. Entonces queda la duda, ¿dónde queda el amor materno? Este se expresa de diferentes maneras. Lo muestran a sus hijos con talento para la vida y que luchan por sobrevivir, incluso si antes estaban condenados a la muerte, como fue el ejemplo de Londres y Zen, cuyo hijo estaba, por así decirlo, más muerto que vivo, cuando su madre dio a luz a su hermano. Y esta mostró preferencia por el nuevo niño, restando la importancia a Zen y abandonándolo. Luego que el niño fue llevado a un centro donde fue tratado, hasta llegar a burlar a la muerte y devuelto a su madre, quien lo aceptó, la relación afectiva que desarrollaron se volvió tan fuerte que incluso su madre le expresó que se volvió sus brazos y sus piernas, un soporte para ella que era como si tuviera un marido mejor que cualquier otro. El amor en el instinto maternal es algo más impuesto por la sociedad como algo obligatorio que debemos tener las mujeres, dejando a lado la creencia de que es un instinto primitivo que todas deberíamos tener. Al igual que la representación, esta puede variar dependiendo de la situación en la que se encuentre.